Entre todos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar de nueva cuenta, por iniciar la semana en el lugar correcto. Entre todos, el punto de vista de Sonora. Hilario Leal. Y bien, como siempre, saludando a todos nuestros amigos que en este momento se están enlazando a la extensa red de Telemax, desde Estación Don a la Frontera, desde la Sierra a la Costa, y también dándole bienvenido a tus amigos de California, de Arizona, y del resto del país que se enlazan por redes sociales. Gracias. Muy bien, pues gracias por ser parte de esta historia. A partir de este momento te invitamos a que nos mandes tus comentarios, tus críticas, tus denuncias, algo que podamos hacer por tu comunidad. Con muchísimo gusto aquí lo vamos a dar a conocer a través de nuestras formas de comunicación. Una de ellas es nuestro Twitter. Yo soy arroba víctor mendoza L. Ahora le estoy como arroba Hilario Leal y en Facebook igual. También nos puedes encontrar ahí en nuestros números de WhatsApp. Son muy, pero muy efectivos. Grábalos, tenlos a la mano, tenlos en tu teléfono, cuando quieras y gustes. O haya algo que creas que vale la pena, con gusto aquí lo vamos a recibir. ¿Qué te parece si comenzamos? Bueno, esta noche les vamos a informar que, de acuerdo a la actualización del mapa Sonora Anticipa, bueno, pues este fin de semana los municipios de Hermosillo y de Aguaprieta fueron colocados en riesgo máximo de contagios por COVID-19. Además, también siete municipios en riesgo alto y uno en riesgo medio. Además de que se dieron a conocer, bueno, las nuevas restricciones sanitarias que ya le platicaremos de ellas. Y a pesar de los operativos de la Secretaría de Salud y las advertencias de riesgo máximo, el fin de semana se pudo observar a muchísima gente en tiendas y eventos sociales. Y bueno, un número muy grande que no guardaban ni sana distancia ni portaban cubrebocas. Ya le vamos a platicar también de ello. Los productores agropecuarios y pesqueros del sur del estado se manifestaron frente a las oficinas de Distrito de Riego, esto allá en Ciudad Obregón, para protestar por los adeudos que tienen con ellos la Secretaría de Agricultura y que a la fecha, bueno, pues suman más de mil millones y claro, no se las han pagado. Advierte el servicio meteorológico, ojo, a partir del miércoles, o sea, pasado mañana, va a ingresar una onda fría a Sonora, la cual estará acompañada de una corriente de chorro polar que va a provocar descensos aún más en la temperatura. Va a haber lluvias, va a haber nevadas en las partes altas de la entidad, así que prepárense, prepárense. Y bien, pues también mucha información en este sentido. Y pues mire, el Morena, Morena cerró su registro de aspirantes a gobernadores para 15 estados. ¿Y sabe cuántos se registraron? ¿Cuántos le anda buscando? 150 precandidatos. Entonces, vamos a ver. Y en los videos que son noticias en la red, pues mire, un peligroso ejercicio casero, sobre todo si tiene esposo bromista, tenga cuidado al hacerlo, ¿eh? Tenga cuidado. Y también, nunca ha hecho un colado o un piso donde caminan los borrachos. Y va a ver por qué le decimos eso. Y en nuestra sección de que los hay, los hay, va a haber alguien en una tienda usando una balanza. Se ve que no va a durar mucho este muchacho, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ya verán los videos que le tenemos. Bueno, sobre todo la información, gracias por ser parte de esta historia. Y bueno, ya lo saben, ahí están los números de WhatsApp para que nos mandes tus comentarios. A partir de ahorita ya empezaron, ya empezaron a llegar. Muchísimas gracias. Y vámonos, vámonos a la información. De acuerdo a esta clasificación de lo que se llama Mapa Sonora Anticipa, los municipios de Hermosillo, nuestro municipio, y Agua Prieta, se encuentran en riesgo máximo de contagios por COVID-19. Esto sucedió desde el fin de semana que se dio a conocer. Además, siete municipios se pueden ver ahí en riesgo alto, uno más en riesgo medio. Todos dentro del color naranja en que se encuentra clasificado el estado. Esto, pues, según el semáforo epidémico federal. Así lo informó la Secretaría de Salud en la actualización semanal. Y bueno, de acuerdo con el Mapa Sonora Anticipa, esta semana el nivel de riesgo de estos municipios se clasifican de la siguiente manera. En riesgo máximo, este Hermosillo, con las colonias que están en zona cero, Bugambilias, Misión del Real, Misión del Sol, Valderrama, Palo Verde, Zapata, Emiliano Zapata, Villa Eceres, Constitución y Unión de Colonos. Lonos y Agua Prieta, con las colonias Ferrocarril y Luis Donaldo Colosio. También se dieron a conocer las nuevas restricciones por nivel de riesgo, en donde destaca los horarios de cierre, pues, de muchas de las actividades cotidianas que van de las 8 hasta las 8 de la noche en riesgo máximo a las 10 p.m. en riesgo alto y las 12 de la noche en riesgo medio. Bueno, eso vamos a ver de qué se trata. Y ahí estamos viendo las colonias y los municipios con riesgo alto. Bueno, en San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Cananea, Nogales. Ahí, chéquenle, si está su colonia, bueno, pues, mucha peñazgo. Y riesgo medio Puerto Peñasco. Riesgo medio Peñasco. Bueno, pues, hay que poner mucha atención y hay que estar muy atentos. Y, bueno, no quiero ser alarmista, pero Hermosillo y Agua Prieta nos llamamos, pues, es un riesgo ya muy delicado. Y ahí tenemos las restricciones, ¿no? Las restricciones que se están exigiendo ahora, pues, que se están preimplementando. Suspendidos gimnasios, casinos, antros, eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, piñatas, posadas, reuniones, bares, encantinas, boliches, centros nocturnos, estadios y eventos deportivos. Los servicios esenciales como farmacias, gasolineras, etcétera, no presentan restricción. Aforo permitido en lugares cerrados, 15% de su capacidad, ojo, eh, 15% de su capacidad, sobre todo, este, pues, restaurantes, los lugares donde están cerrados. Y pueden darse, pueden dar servicio a domicilio, pero el cierre va a ser a las 8 de la noche. Es el riesgo máximo, o sea, aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo. Y en Agua Prieta. Y por eso, si se dan cuenta, hoy ya todo está cerrando a las 8 de la noche. Si ustedes van ahorita a un supermercado, si van a... ¿Cosco? Nos hablaron, ya nos avisaron. Sí, de Costco nos avisaron que cerraban a las 8. En fin, todo a las 8. Entonces, pues, pongan mucha atención. Y es alerta máxima en Hermosillo y en Agua Prieta. Y vimos el resto de las restricciones que había ahí, este, para los otros municipios, para que se den una idea de lo que, pues, las medidas, ¿no? Y los protocolos para, pues, ayudar a respetarlos. Fue muy importante para no escalar a riesgo máximo. Sí, el tema es que el fin de semana se dio a conocer esto de los protocolos de riesgo máximo aquí en Hermosillo. Y fue impresionante ver lo que sucedía en, pues, en los centros comerciales de esta ciudad capital. Sobre todo en el centro. Sobre todo en centros comerciales como galerías, mall, que le llaman, y algunos otros. Lleno hasta el cepillo. No, hombre, yo creo que todos daltonicos, socialmente hablando. Sí. Porque dijeron, oye, semáforo en riesgo máximo casi es rojo. Pues, lo estábamos viendo verde. Pues, depende, ¿no? Depende de qué autoridad lo vea. No, pero te digo, porque la gente, la mayoría... Este es tema de ciudadanos, ¿eh? No es de autoridad nada más. Si nosotros no hacemos caso, pues, esto no funciona. Muy bien. Bueno, mire, este fin de semana los comercios del centro de esta ciudad capital registraron mucho movimiento de clientes. Es lo malo que algunos no guardaron la sana distancia o incluso no usaban cubrebojas a pesar de la tanta llamada de alerta de autoridades de salud. Pese a que Hermosillo se encuentra nuevamente en máximo riesgo por coronavirus, las compras navideñas en el primer cuadro de la ciudad no se detuvieron. Este sábado se apreció a cientos de familias en establecimientos y puestos comprando ropa, calzado y juguetes que utilizarán durante la fiesta de Navidad. Las banquetas y aparadores lucieron como si fuera un sábado normal, sin riesgos y exigencias de seguridad. Si bien la mayoría de las personas utilizan el tapabocas, pero hay quienes no, sobre todo cuando se deciden a desayunar o comer un taco, hot dogs y hasta carne asada en las plazas y banquetas de la ciudad. Los comercios más visitados hasta el momento son los de venta de juguetes, en donde poco a poco empiezan a recuperarse, ya que el Santa Claus los empieza a visitar para cubrir los pedidos que tienen de niñas, niños, chicos y no tan chicos. ¿Cómo les va con las ventas? Bien, se está vendiendo. ¿Ya están pasando Santa Claus por su hogar? Así es, sí. ¿Llevan de todo o algo necesito? Pues lo de siempre, carritos, carriobos, los bebés, carros de control, un poco de todo, patineta. ¿Son regalos para bebés, para niños? Pues hay de todo, para niños chiquitos, para niñas, niños, y también tenemos un sistema de apartado. Y pues también nos ayuda mucho. Este mismo sábado, la Secretaría de Salud pidió ayuda a la población en general para abstenerse de reuniones y frenar con ello el incremento de casos por COVID-19 que colocan a Sonora nuevamente en color naranja y Hermosillo en alto riesgo. Sin embargo, el centro de la ciudad no solo se ve abarrotado, sino que hasta para un palomazo se dan tiempo. Con imágenes de Martín Aguilar en Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. ¿Me matarás, pero de COVID-19? Yo creo que tienes que cuidar. Bueno, pues está bien, ¿no? Pues ahora sí que cada quien sabe lo que hace. Lo malo es que no contagies a otras personas. Ese es el punto. Ese es el tema. Si tú te quieres contagiar, si tú te crees que no vas a tener ningún problema, bueno, pues allá tú. Pero que no te lleves entre las patas a otros. Es que como el que maneja borracho, ¿no? Pues allá se lo buscó, pero por lo general, algún inocente paga las consecuencias. Bueno, seguimos. Déjame decirles que con la finalidad de tratar de controlar los contagios de COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, lo que se llama COISPRISON, realizó este fin de semana operativos de cumplimiento de protocolos sanitarios de antros, bares, cantinas, casinos, en vendedores ambulantes y locales de eventos. Así lo dijo Lorena Robles. La titular de la dependencia indicó que se constató que dichos establecimientos cumplían con el aforo permitido, así como la implementación de las medidas sanitarias preventivas de contagios que establece la contingencia COVID. Así mismo comentó que se suspendieron eventos sociales, se clausuraron locales en Hermosillo y Cajeme, por no cumplir con aforo, horarios, protocolos sanitarios, ni sana distancia. Los operativos también se realizaron en el puerto de Guaymas y en Navojoa. Hay que ver cuáles son, ¿no? Porque yo oigo que muchas que cancelaron, que suspendieron, que... Pero no veo nada. Este fue en el club, en el campestre de Ciudad Obregón Puna Boda. Ah, y para atrás los fildes. Para atrás los fildes. Y los que iban saliendo ahorita eran una grabación. Era una grabación. Híjole, oye, y tenemos ahí unas fotografías, Neto, muchas gracias, de unas imágenes de, pues, quién es, quién es les vale. O sea, mira, este, híjole. Yo hice una sección, hice una, sí, hombre, hice una sección en mi Twitter, en mi Twitter que se llama, este... Se parece Pachuco Más, ¿se parece? Sí, sí, en la sección, este, me vale madres, así puse. Porque, de veras, es impresionante. Mira, en medio de la gente, este chavo, en medio de la gente. Y hablando y gritando y... En medio de la gente. Mira, ahí viene otro muchacho y dice... Mira, y el cubrebocas. ¿Qué es eso? ¿Cuál cubrebocas? Mira, hay quien sí, hay quien sí. Ahora, ¿para qué se despiden de besos? ¿Para qué se despiden de besos? Digo acá, la misma, pues. Está bien, pero se quieren mucho. Qué bueno. O sea, ya... Pero ya no... Es que, de veras, es en serio esto. Es bien, en serio. Para donde volteamos, hay gente que se ha muerto, y hay gente que se está muriendo, y hay gente que está muy mal. Ahorita está la alarma, y ya, es el máximo riesgo, Hermosillo. Significa que en cualquier momento nos vamos a ir a rojo y se cancela todo. Todo. Todo se cancela. Ya nos pasó una vez, ¿eh? Acuérdense que ya nos pasó una vez. Y ya, y eso es un impacto durísimo, porque va a haber cierres de empresas, va a haber cierres de negocios. Sí, 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 sí. Ahorita ya hay cierres de algunas... Dejamos de producir mucho. Bueno, adelante. Bien, Nogales refuerza los operativos para vigilar que se cumplan las medidas sanitarias que busquen inhibir los contagios de COVID allá en la frontera. El Ayuntamiento de Nogales inició una nueva estrategia de prevención, buscando crear conciencia con la comunidad para evitar más contagios, al estar la ocupación hospitalaria a punto de su capacidad máxima, con la disyuntiva de que los hospitales locales son regionales y atienden pacientes de otras ciudades. Ya sabemos que es un hospital general de zona de concentración, del IMSS. Ahorita tenemos de los 64 pacientes que tenemos ahorita en el IMSS, 31 son pacientes de aquí en Nogales. Al igual que el IMSS, son de los 8 pacientes que tenemos en la hospitalización, 2 son de Nogales. El trabajo es coordinado y se han aplicado sanciones a la comunidad que realiza fiestas sin cumplir los lineamientos oficiales. La patrulla COVID sigue presente en espacios públicos. Es indispensable la voluntad de la gente, aunque este mes era difícil por la movilidad, lo que podría disparar la estadística de contagios, mencionó el comisario general de Seguridad Pública. No vamos a claudicar en este tema. Hemos seguido de manera oportuna y de manera constante con las actividades de la patrulla COVID. Las se han clausurado muchísimas fiestas. Llevamos hasta ahorita 32 informes policiales homologados puestos a disposición de la coordinación de jueces calificadores para la implementación de sanciones para estas personas que han tenido estas... Bueno, Nogales es un tema también. Es una ciudad donde las cosas no están fáciles y hay que cuidarse. ¿Y tienen la frontera, una de las fronteras más peligrosas? Lo que pasa es que ahí, pues, acuérdense que no pasamos, pero todo el mundo entra y eso es el riesgo máximo. ¿En Tucson ya declararon un toque de queda? Sí, también. Los comerciantes organizados de Hermosillo solicitan a las autoridades que también, que también, pues, se apliquen protocolos sanitarios a los vendedores ambulantes. Canirac pide a las autoridades verificar los negocios informales, lugares que pueden ser el foco de infección ante la falta de aplicación de medidas sanitarias, luego de que nuevamente los restaurantes formales restringen su actividad por el incremento de casos COVID-19. Manuel Lira Valenzuela, vicepresidente de esta Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la entidad, señaló que no es en sus establecimientos agremiados donde está el problema, pues se han encargado de cumplir al pie de la letra con todos los protocolos. Sin embargo, siguen siendo los más castigados con este tipo de condiciones. De entrada, vamos a acatar las nuevas disposiciones de la autoridad en materia de salud. Estamos nosotros deseosos vaya de recibir esta temporada decembrina precisamente para que hubiera una mejora en la recuperación. Sin embargo, pues, dadas las restricciones y dadas las condiciones actuales de los indicadores COVID, pues esto no será posible. De marzo a la fecha, añadió, se han cerrado más de 1.500 negocios de este tipo y despedido alrededor de 5.000 personas. Situación que puede empeorar si en el corto plazo no hay una mejora en sus ventas y establecimientos. De seguir esta tendencia se va a dar seguramente lo que tú me dices, que es despidos otra vez, más ahora en esta temporada navideña, desafortunados y cierre de establecimientos. Que seguramente la tendencia más marcada se verá a partir de enero. Las nuevas disposiciones aplicables a partir de este domingo es que bares y restaurantes reduzcan sus aforos hasta en un 15% en lugares cerrados y 25% en terrazas y áreas al aire libre, así como parar su actividad a las 10 de la noche. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, pues ahí está, lugares cerrados, un restaurante, 15%, o sea, pues nomás hagan números, o sea, si es un restaurante, digamos que pequeño, para 100 comensales, pues puedes tener a 15. A 15. Y nada más. Y si tienes terrazas, si tienes un área abierta, hasta 25%. Y bueno, pues yo entiendo y creo que lo que dice Manuel Lira tiene pues también toda la razón. La situación se va a poner muy complicada. ¿Por qué? Porque diciembre es difícil, muy difícil. Pues no quiero pensar en enero. Uh, la cuesta de enero, ¿no? No quiero pensar en enero cuando pues ya no consumimos, cuando no salimos, cuando no compramos, cuando no vamos a un restaurante. Pues si en diciembre no vamos ahora, diciembre es el mes que, pues los que tenemos un negocio, unos amigos, hacemos, oye, la comidita de fin de año con los compadres, la comida de fin de año con el equipo de trabajo. Y ahí te reúnes, y ahí pues aplicas un gasto para ese restaurante. Nada. No, no, no. Está prácticamente prohibido, suspendido, limitado todo eso. No, imagínate, y pues, y la restricción va, sigue, sigue, porque no bajamos, pues el problema es que no bajamos, no bajamos. Bueno, seguimos. Vámonos, déjeme decirles que inicia aquí en Hermosillo un programa piloto denominado Rescatando Escuelas COVID, así se llama, Rescatando Escuelas COVID, con el fin de preparar los planteles, pues durante esta pandemia. Con el propósito de preservar los árboles, vegetación y limpieza de las escuelas en tanto se reactivan las clases presenciales, pues los planteles representan pequeños pulmones de la ciudad. Regidores de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Hermosillo y Servicios Públicos arrancaron el programa piloto Rescatando Escuelas COVID. El objetivo es coadyuvar con las autoridades educativas que han reducido su personal de mantenimiento por la pandemia y de esta manera atender las inquietudes ciudadanas que han solicitado a la Dirección de Servicios Públicos el apoyo para el mantenimiento de los planteles. La regidora Mari Carrasco, presidenta de la Comisión de Educación, invitó a directivos, maestros y sociedad de padres de familia a sumarse a este proyecto, del cual la Secretaría de Educación ya tiene conocimiento para juntos trabajar en beneficio de los centros educativos. Este, repito, es un ejercicio de participación ciudadana donde lo que tratamos es de conjuntar una serie de esfuerzos que tienen que ver con voluntades, voluntades de la ciudadanía, de los directivos, de los mismos servidores públicos y vamos a seguir avanzando y creemos que vamos a seguir teniendo el apoyo de la instancia de competencia. El plan piloto contempla de inicio cinco escuelas y este fin de semana se intervinieron las primeras dos, el Jardín de Niños Arnold Hessel y CAM 47, en los cuales se realizaron limpieza general, poda, riego de plantas y retiro de desechos por tantos meses de inactividad, pues la meta final es garantizar un entorno limpio y seguro para los niños cuando llegue el momento de regresar a la escuela, informa para Telemax, Brenda Hernández. Muy bien, muy bien. Eso le corresponde a la Secretaría de Educación. ¿A la Secretaría de Educación? Sí. Sí, o mandar a que abran, ¿no? Pues sí. Y te digo, pero que se comuniquen a autoridades de manera institucional para que abran, porque ahí están los vecinos y padres de familia que quieren ir a limpiar. Órale, aprovechen, aprovechen. Bueno, también otra oficina de gobierno cerrado, ahora nos informan que para evitar propagación del COVID y proteger a la salud y vida de los usuarios y también los trabajadores de la Junta Local y Junta Especiales de Conciliación y Arbitraje, estas instalaciones permanecerán cerradas del 7, o sea, de hoy lunes, al 18 de diciembre del 2020, pero se mantendrán guardias para el desahogo de trámites urgentes. Esto lo informó Horacio Valenzuela Ibarra, el secretario del Trabajo. Se suspenden todas las audiencias y diligencias programadas del día de hoy hasta el 18 de diciembre dentro de los procedimientos ordinarios, especiales y colectivos, los cuales, bueno, pues eran reagendados. Indicó al funcionario que se exceptúan la suspensión mencionada, de la suspensión mencionada a los procedimientos de emplazamiento a huelga, que seguirán llenándose de manera normal y conforme a las disposiciones legales aplicables. De modo y manera que, otra oficina más, ya creó el registro, el Istezón. En ciertas áreas de Istezón, sí. Y ahora, la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues más que bien, más vale. Es que el problema, se están dando contagios, contagios masivos ahí en esas oficinas, entonces, para no exponer, obviamente, más a los empleados y, obviamente, tampoco a quien va a solicitar algún trámite. Y la salvedad con el caso de las oficinas laborales es que no tienen horario, o sea, todos los horarios son hábiles para resolver un problema laboral. Ajá, exacto. O sea, puedes, todos los horarios, y los tienes que atender por ley. Vámonos, otra información ante el anuncio de las autoridades de lo que conocemos como el Cerrito de la Virgen va a permanecer cerrado para el festejo del Día de la Guadalopana. Algunos hermosillenses, bueno, pues han adelantado la visita, por lo que ayer, ayer domingo, se pudo ver una enorme cantidad de visitantes. Como si fuera un día 11 de diciembre, víspera del Día de la Virgen de Guadalupe, decenas de personas acudieron este domingo 6 al Cerrito, donde se encuentra su imagen en Hermosillo, para visitarla de forma anticipada, conscientes que durante su festejo, ni antes ni después, podrán acompañarla debido a que el lugar se cerrará desde el 10 al 14 de diciembre, decidieron cumplir este fin de semana con su manda de cada año. Carmen Ortega, de la Colonia Nuevo Hermosillo, agradecida con la Virgen Morena del Tepeyac por ayudarla a sobrepasar un problema a causa de un cáncer que le surgió, no quiso fallarle en esta ocasión. Al filo de las escalinatas, desde donde le reza por no poder subir como antes lo hacía, le pide por su protección y la de su familia. Vengo a verla todos los años. Mientras Dios me preste vida, voy a estar viniendo a verla. ¿Tú le pones en casa? Sí. ¿Siempre puso su fe en ella? Todo el tiempo. Dios y ella por delante. La razón viene cada año. Así es. ¿Le pone veladoras? ¿Le hace un rezo? Sí. Le pongo veladoras y le pido oro por él, por toda mi familia y todos. ¿Ahorita ya no puede subir, me dice? No, ya no alcanza a subir porque soy asmática y me ahogo mucho. Aunque desde niña visitaba el lugar, de 15 años a la fecha lo hace sin fallar el día 11 o 12 de diciembre. Es la primera ocasión, recuerda, que se limita el acceso al lugar para celebrar a la Virgen en su día. Pero está consciente que la situación por el contagio de coronavirus así lo amerita. Al igual que ella y miles de feligreses que se verán impedidos a cantarle sus mañanitas, velarla y acompañarla, también se afectará el comercio en el lugar. Vendedores de velas, imágenes, rosarios, escapularios y demás artículos de la ocasión tendrán que cerrar. Sí, nosotros cerramos todo, cerramos, se cierra el señor ahí, se cierra aquí, se cierra ahí abajo también, todo se cierra. ¿Ya les comentaron que van a poner seguridad? Sí, va a haber policías, va a venir inspección y vigilancia, van a rodear el cerro, van a estar cerrados. Hasta el día 14 van a abrir. ¿Para evitar este...? Sí, para evitar lo del contagio. Los juegos mecánicos que ponen en el ambiente de fiesta se mantienen también sin operar, como se les pidió desde el mes de marzo que se declaró la pandemia. Las familias aprovecharon también el domingo de recreación para convivir bajo los árboles de palo fierro que se encuentran en el terreno frente al cerro de la Virgen de Guadalupe. Con imágenes de Martín Aguilar en Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. La penitencia, ¿no? Sí, no, no, no. Bueno, pues ahí está, se cierra el cerrito de la Virgen los días 11 y 12 de diciembre. Y, por supuesto, pues mucha gente está aprovechando, pero igual, ¿no? Hay que, pues hay que andarse con mucho cuidado. Sí, no, no, este fin de semana lo aprovecharon, buen clima. Y van a tener que, si van a ir, que sea entre semana, pues a visitar la Virgen, porque ya lo que es el viernes y el sábado, cerrados. Cerrados. Y obviamente lo más probable es que lo existen hasta el domingo. Sí, es muy probable. Y, bueno, pues la otra situación es que si van a ir, bueno, háganlo. Y con los protocolos que se requieren, de veras, lleven su protector, lleven su mascarilla ahí para cualquier situación, lleven su gel. Y, pues, ustedes son los que tienen que guardar esa sana distancia. Nada más ustedes. Y luego allá, al subir, hay muchos lugares donde descansar. Lleven sus toallitas desinfectantes y limpien, dense el tiempo de limpiar. Y, este, porque son cientos de miles. Y es que, sí, estamos en alerta. Máxima, estamos en lo alto de los contagios aquí en Hermosillo. Nos está llegando, precisamente, en este momento, la información de la Secretaría de Salud en torno a lo que sucedió este día. Y hoy se registran, porque así es, ocho fallecimientos. No es que hayan fallecido hoy, son los que se registraron. Seis hombres, dos mujeres. En Nogales, cuatro. Agua Prieta, dos. Magdalena y Cajeme, uno. Y los contagios, bueno, pues los contagios siguen altos. ¿Qué les digo? Muy altos. Ahí están, en Nogales, en Nogales. 149. Sí, en Hermosillo, pues, digo, arriba de 100 es una barbaridad. Y Nogales, 53, que para el tamaño de población es una barbaridad también. San Luis de Colorado, que había estado ya mucho más tranquilo, pues, otra vez vuelve a... A ponerse complicada la cosa. Y no, digamos, Magdalena, que es una población muy chica, para 21 contagios. Cajeme y Cajeme estaban muy altos y ya bajaron. Ojalá sigan así. Ojalá, ojalá, ojalá. Muy bien, seguimos. Bueno, mire, ha tenido las recomendaciones publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado sobre el nivel de riesgo máximo aquí en Hermosillo a partir de este lunes. Y hasta nuevo aviso se suspende a las actividades en todos los espacios deportivos a cargo del ayuntamiento, en los cuales se estaban organizando partidos y torneos con aforos limitados. El titular de la dependencia, Darío Noriega, pidió la comprensión de los deportistas y ligas municipales para respetar estas disposiciones y evitar riesgos de contagio. Las canchas deportivas del ayuntamiento que estarán cerradas son Gimnasio del Gaito Estrada, Deportivo Reforma, Campo de Béisbol del Zaguaro, Copacabana, Nakameri, Campo de Fútbol de La Sauceda, La Verbena, Cortales y Corceles, no se van a venir. Bueno, hay que respetar, hay que respetar. Sí, hay que, obviamente que hay que respetar. Fíjate que aquí me dice, se requiere que cierre la Plaza Zaragoza, también van muchas personas a ese lugar y se atasca. Es un mensaje que alguien manda. Yo no sé si tengamos que llegar a ese extremo, pero a lo mejor, ya en semáforo rojo, sí, en semáforo rojo no hay manera de salir a ningún lugar. Bueno, seguimos adelante. Bueno, miren, en Europa, sobre todo en España, también están tomando medidas debido al rebrote y se alistan para pasar las Navidad, las fiestas de Navidad, con muchas, pero muchas restricciones. Aunque se ha registrado un descenso en casos positivos a COVID-19 en países como España, Bélgica, Europa, Alemania e Italia, las autoridades de estas naciones ya contemplan medidas para que las familias tengan celebraciones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, con un menor número de personas, explicó el periodista Jamil Lejarse. Desde España, explicó que se tienen los esfuerzos por parte de las autoridades de estos países para contener la pandemia del COVID-19, que ha dejado a un gran número de personas fallecidas casos positivos, pero además, también se ha tenido una afectación en las actividades económicas. El reto es ahora principalmente durante las celebraciones decembrinas, donde se pide a las familias a llevar a cabo reuniones no mayor a 10 personas, con el fin de prevenir que se sigan registrándose casos positivos a COVID-19. La situación estuvo bien dura, países como España con casi 25.000 contagios diarios, Francia 60.000, se preveía en Francia que pudiesen llegar hasta los 100.000, por eso tomaron medidas tan duras. Países como Bélgica, de 11 millones de habitantes, con más de 22.000 contagios, situaciones límite. Desde Empalme, informa para Noticias Telemax, Manuel Rabogoparra. Bueno, pues ahí está, en Europa, ahorita la situación en Europa está crítica, pero ya empieza a descender un poco, posiblemente ellos tengan unas fechas de Navidad, quizá Año Nuevo, mucho más tranquilas que las nuestras. Sí, pero con mucha restricción. Porque lo que es acá en esta zona, en la parte de América, en Estados Unidos, ahorita está la cosa tremenda, y en México, bueno, pues lo estamos viendo, que aunque haya estados en verde, que no entendemos bien qué pasa, yo me traté de documentar un poco en el terreno de Veracruz, se me hace un muy... ¿Cuándo puso en verde? Lo pusieron en verde, pero sin embargo, Jalapa, su capital, que tiene un millón de habitantes, está en naranja. Entonces, son cosas que no tienes, ¿no? O sea, como que quieren hacer creer que las cosas van bien. Muy bien. No, pero acuérdate que el caso del color epidemiológico lo sacan en función cuántos casos tienes graves y cuántas camas disponibles. Disponibles. Entonces, si tienes camas de más, te marcan el color. Si no, te empiezan a marcar el color, a irse hasta rojo, ¿no? Sí, pero también generas una confusión. Tú le dices a un estado, ¿estamos en verde? Uf, vámonos. Se pierde todos los controles, que es lo que está pasando. Sí, 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 en amarillo nos deshongamos. Nos deshongamos, es cierto. Todo ocurrió, vámonos a otra información, todo ocurrió cuando al inicio de la clase los alumnos apagaron sus cámaras y el profesor, quien ha sido identificado como Tilo, comenzó a preocuparse, pues no veía ninguno de sus estudiantes y solo pantallas negras aparecían en los recuadros. Sin embargo, instantes después, las cámaras comenzaron a activarse una por una, revelando que cada uno de los alumnos sostenía un letrero con mensajes de agradecimiento por el esfuerzo y dedicación de este profesor, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia. Y ante la sorpresiva acción de sus pupilos, el profesor, bueno, pues no pudo contener las lágrimas, ahí lo vemos, al sentir ese cariño y aprecio de estos jóvenes y decirles qué regalo tan hermoso. Así dijo conmovido el maestro. Y es un video, pues, que se hizo vira, ahí el profesor Tilo. Y se ve que es un maestro querido, ¿no? Sí, no, no, pues muy querido. Le apagaron, fíjense qué curioso. Sí, como que se revelaron, ¿no? En el clásico, ¿no?, que está la comunicación. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que están ahí? ¿Qué pasó? No los veo y empiezo a aprender uno por uno. Y empiezo a aprender y todo un cartel de gracias, profesor. Un mensaje. Gracias, maestro. Gracias. Un mensaje. Bueno. Muy bien. Super del Norte está cumpliendo 25 años de estar en Sonora con todos, todos los sonorenses. Y Super del Norte hoy día es el aniversario más barato. Super del Norte, el aniversario más barato, presenta. Muy bien. Bueno, mira, nos avisaron de la presidencial Alta Fiorens, que hicieron, todos los vecinos de acuerdos y con material reciclable y los que consiguieron figuras, hicieron un nacimiento gigante. Ah, qué suave. Un nacimiento gigante. Qué bien. Y este, que mide 25 metros, 25 metros y 5 y 8 metros de ancho, pues, entonces, ahí está todo, es todo, casi es una, es una, es Belén ahí, pues, ahí está en la portal, ahí están los, 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 los reyes. Oye, ¿qué fraccionamiento es? Y luego siguen para acá. Todavía siguen, ¿no? Porque ahí, ahí está. Mira, qué suave. Se ocuparon todo, yo creo que todo el área verde que tienen ahí. Qué bueno. No, no, pues, todavía hay quien se preocupa ahí. Y todos los vecinos, mira, ahí están los, los reyes. Los reyes, los reyes, los reyes. Sí, son los reyes más. Perfecto. Están llegando ya. Ahí van llegando. Y este, y les quedó de maravilla. Entonces, y fue en unión de todos los vecinos. Fíjense qué, qué, qué buena idea. Es una privada, obviamente, que puede tener eso ahí, porque si no. Que no, cualquiera puede entrar. Roban los borregos. Sí, y no, olvídate. Y no, no campaña, porque el hecho de que estén borregos ahí, no voy a empezar. Ahí está, muy bien, excelente, felicidades. Fíjate que llegó una fotografía hace rato que, bueno, la vi, que es un meme. No es un meme más de los que hay, de la cena de Navidad. Pero a mí se me hizo un meme muy, muy triste. Se me hizo un meme muy, de veras, pudiera, hay quien les dio ruiza y hay quien se divertía. A mí se me hizo extremadamente triste y doloroso, porque no vamos a estar así. Pero no va a faltar. Pero podemos llegar así. Pero no va a faltar mucho para estar así. O simplemente no vamos a estar en familia, porque no nos vamos a poder reunir esta Navidad. Muchas familias que normalmente venían y que se juntaban, que, pues, para pasar la Navidad. Y ahora no hay chance. No se va a poder. Dice Víctor Hilario, muy buenas noches. Soy Leo, los estoy viendo en el noticiario allá, acá en Tucson. Y ya pusieron el, acá ya pusieron el toque de queda. Al que agarren en la calle sin hacer nada, será sancionado. Saludos para ustedes allá en Tucson. ¿Lo que comentabas? Sí, no, no, no. Y fíjate que iba a traer una nota, nomás que se me chispoteó. Pero en, ahorita te digo, Hong Kong o Taiwán, uno de esos países, bueno, está en el caso de una ciudad, Hong Kong, multaron, se quitó ocho segundos en público una persona el cubrebocas. Tres mil quinientos dólares de multa. Sí, hijo de él. Ocho segundos. En lo que debe haber hecho esto, y se lo volvió a acomodar, y él lo vio el policía, se le vino, y tu ticket de tres mil quinientos dólares. O sea, andan por las ramas allá. Dice, y los consejes recibiendo el pago y las escuelas cayéndose de sucias. No, no, yo creo que no es culpa del conseje. Hay que ver la misma institución que está haciendo la Secretaría de Educación y Cultura, si está permitiendo que se abra o no se abra, si los consejes en esta época estamos en pandemia. Es una situación extraordinaria, ¿no? No, pero además los consejes reciben órdenes, si le dicen tienen que ir, van, pero si no les dicen, o no les dan instrucciones, si no les garantizan, sobre todo las condiciones, pues no van a ir. Una pregunta, que si van a abrir la frontera, la frontera de allá para acá está abierta. Está abierta. De aquí para allá está abierta solamente para actividades esenciales. A ir de chopper no se puede. Si hay una persona, alguna enfermedad que tenga una cita ya programada ya, no hay problema. Para un residente, no hay problema. Para una reunión de negocios comprobada y perfectamente documentada, no hay problema. Si eres estudiante, no hay problema. Si estás estudiando y ya lo demuestras. Si quieres ir de shopping, no vas a pasar. No se puede. Pero además no te lo recomendamos. No, ¿para qué? Tienes necesidad, tienen ahorita de arrendosis. No, te lo recomendamos. Oye, y que preguntan de este, técnicamente hablando se dijo que iban a abrirse el día 21. No, 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 y menos en este 21. Aquí en Sonora estamos, el 21 vamos a estar en una crisis terrible. Bueno, Antonio Martínez, muchas gracias. Nos saluda desde San Luis de Colorado a todo el equipo. Vámonos, te recuerdo que Súper del Norte es el aniversario más barato. Súper del Norte, el aniversario más barato presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Nunca es tarde para volver a empezar. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Mejor, para superar obstáculos. Porque aún en los momentos más difíciles, siempre habrá un poco de luz. Si no nos rendimos y enfrentamos juntos la tempestad, la esperanza renacerá. El sol siempre vuelve a salir. PRD ¡Setenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luchas por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente, mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Los campeones! ¡Los viva! Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Entérate del acontecer académico. Los avisos más relevantes, convenios, proyectos e investigaciones que ocurren al interior de la máxima casa de estudios. Desde la universidad. Martes, 16 horas, por Telemax. ¡Guysante! 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 ¡Recibió! ¡Vamos al árbol! ¡Vamos a aquí! ¡Vamos a los perros! ¡Hasta placerado fue! Estamos en la santa, muy en la santa. ¿Por qué no? van a ver? Vamos a ir al Cerro de las Conchas, a Bámori, a Pónida, y al Agua Caliente. Estas imágenes a ustedes los van a sorprender y los van a hacer que vuelvan a ver este programa una y otra vez de Orgullo Sonorense a través de Telemax. Orgullo Sonorense jueves 19 horas por Telemax. 16 años mostrando la galería de todos los sonorenses con invitados nacionales e internacionales difundiendo el mundo, el arte y la cultura. Coctel, sábado, 13 horas por Telemax. Que la luz de la esperanza siempre esté presente en ti y en todos tus seres queridos. Te deseamos la familia Telemax. Hoy día estamos informándote entre todos la noticia, la opinión oportuna, entre todos porque somos entre todos. Dice alguien que se apellida Antillon, dice, ojalá pongan en rojo en rojo todo. No, pues no, ojalá no, ojalá nos cuidemos y ojalá nosotros hagamos bien nuestra tanta lacha, ¿no? Nuestra tarea. Es que los hospitales están saturados. Pero bueno, vámonos a otra información. Dejen decirles que productores del sur del estado se manifestaron este día frente a lo que son las instalaciones de la Secretaría de Agricultura en protesta por adeudos acumulados desde el año dos mil diecisiete de más de mil millones de pesos, ¿eh? Y la eliminación de programas de apoyos para ganaderos, agricultores, acuicultores y de pescadores. Más de cien productores de diferentes sectores afectados por las nuevas políticas del gobierno federal cerraron las calles Guadalupe y Victoria y colocaron tres toneladas de grano de trigo y aslotes sobre el asfalto a manera de valla exigiendo diálogo con las autoridades para que atiendan sus demandas. Por su parte, Miguel Ansaldo Lea, quien es el presidente del distrito de Riego, lamentó que el presupuesto para el campo este año haya sido tan precario como lo fue hace quince años, por lo que las necesidades del campo pues no fueron satisfechas cuando se supone que deben de ver por el productor y por la sociedad. Pero bueno, eso era antes, ahora es diferente. Sí, no, no, es peligrosísimo dejar el campo en desamparo. No, pues ya se quedó, ya se quedó en el desamparo, vamos a ver. No, no, y lo bueno es que frenaron una iniciativa que traía José Narro, no sé para dónde quiere, se apuntó como candidato a gobernador, es un senador, creo, de Morena. Quería volver al tiempo de Echeverría, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cien hectáreas de... No más, no más. Y lo demás, aplicarle un cambio, un cambio de régimen y para que se despojaron. Sí, sí, sí. Entonces, así empezó el 76, la rebelión, salieron los bárbaros del norte, ahí fue donde surgió el pan con toda su fuerza. No, pero además van a llevar al país a la desgracia, o sea, a la desgracia, si hacen eso. No, pero además, ¿de qué sirve que fue lo que pasó en el 76? Les dieron tierras, pero no los apoyaron, ni apoyo técnico, ni financiamiento, ni les echaron la mano para comercializar. Le pusieron a Conazupo con toda la ola de... No, y mucha gente recibió tierras, qué bueno, pero no tenían ni idea de qué hacer con ellas. No eran... O sea, no eran agricultores. No eran campesinos. No eran agricultores. No eran, y bueno, es otro tema. Seguimos. Bueno, y es lo que se pasó en Morena, se ve que todos creen que la van a ganar, porque este fin de semana concluyó en la Ciudad de México el registro de aspirantes a las 15 candidaturas de Morena para gobernador, y suman en total 150 participantes, 56 mujeres, 94 hombres, quienes van a contener las encuestas para definirlos a banderados. Por Sonora quedaron registrados Alfonso Durazo Montaño, ex secretario de Seguridad Pública, y Julio César Navarro, delegado al Instituto Nacional de Migración. En ningún estado hubo candidato de unidad, por lo que todos deberán someterse a consulta ciudadana por tener al menos dos aspirantes, como en el caso de Sonora, y el que más aspirantes registró es Michoacán, ahí hay 28 nombres en la encuesta que se realiza. En Colima hay cinco mujeres, en contraste, en Zacatecas solo participaron cinco hombres. Bueno, ya está, ya está, mira, ya está tacataca. Y es aspirantes por cada candidatura para gobernador, los van a participar en la contienda interna, y ahí hay senadores, diputados federales, alcaldes, diputadas locales, candidatos externos, líderes sociales, y pues yo creo que hasta los amigos de la Tecnobandesa que está ahí, de la... Oye, ya, ya esto ya, ya lo conozco, ya no, ya es un viejo cuento para los mexicanos, de que no se registre uno porque, pues, para que contiende, para que tenga posibilidad de que le levanten la mano, de que pueda hacer campaña, de que tenga recursos. Y le ponen un Juanito. Sí, no, no, no. ¿Cómo se llama el Juanito de aquí? Se llama este... Julio César Navarro. Julio César Navarro. Él, este, por ahí anduvo a ver la versión de que ya vieron que se siempre dijo que no. Pero no creo, ¿no? Sí, sí. La función del Juanito... No, 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 lo mandaron, lo mandaron, pero además, digo, él no tiene la culpa, lo mandaron. No, claro. Ni modo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer frente a Durazos? Nada. Nada, absolutamente. Tiene el 99% de la aceptación en la encuesta, le va a quedar un 1%. ¿Qué, hombre? Pero bueno, se trata de que Durazos pueda hacer muchas cosas. No, no, te ama libertad, te ama libertad. Bueno, eso ya lo vivimos. ¿Cuántas veces lo hizo eso? Años, sexenios, cada sexenio era lo mismo, lo hacía. Y ponía su gallo y su Juanito. O dos Juanitos. O dos Juanitos. Sí. Sí, para el debate, ¿no? Para que se diera el debate. Y Lupa decía, siempre hay que debateo, vamos por el centro. Bueno, seguimos. Bueno, mire, a pesar de las dificultades que ha traído consigo la pandemia del COVID-19 en Sonora, se ha logrado atraer nuevas inversiones y consolidar nuevos proyectos, lo que ha permitido recuperar empleos que se habían perdido durante la contingencia. Esto lo destacó la gobernadora Claudia Pablo Bicharilla. La mandataria resaltó que gracias al pacto para que siga Sonora, así se llama, en el que participan varios sectores como el empresarial, sindical y académico, aunado a la excelente mano de obra sonorense. El buen clima laboral y la confianza generada en los últimos cinco años por la administración dice que ha hecho que el Estado continúe atrayendo inversiones en distintos sectores productivos. A pesar de todo lo que ha pasado con lo de la pandemia en Sonora, las cosas caminan y seguirán caminando con el tema económico y en la confianza que se tiene a la entidad y detalló inversiones que son de realidad para el Estado. Dijo la gobernadora que ahí está la planta Ford Hermosillo, los proveedores Lear, Magna, Flex, Gay, Igna, Martín, Rea, además de Constellation Brands, Sky Branch, Carrier y Ben Medical y todas las que se van a, que están haciendo call. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidas y ojalá lleguen muchas más porque también tenemos que ver que muchas se van y muchas han cerrado y muchas se van a ir el año que entra. Entonces, hay que vender nuestra mano de obra como lo que es una buena mano de obra, pues para no batallar tanto. Buen ambiente laboral. Buen ambiente laboral. De repente hay que quieren hacer huelgas. No, no, pero. Porque los camioneros. No, pero en los análisis que hacen las grandes empresas, las corporaciones, saben cuando es una farsa, ¿no? Sí, sí, sí. Que es nomás para el chantaje. Sí, sí, sí. Si te das cuenta de que hay marchas, que hay mítines, que hay esto, que hay, pero toda la semana, entonces sí ponen atención. El presidente de este país, el señor Andrés Manuel López Obrador, informó en la mañanera que Tatiana Cloutier será la nueva secretaria de economía y a sustituya a Graciela Márquez Colín, que pasa a formar parte de la junta de gobierno del INEGI si el cargo es ratificado por el Senado. Bueno, imagínense. La capitán de altura, Ana Laura López Bautista será la nueva coordinadora general de puertos y marinas. También propuso otro nombramiento que debe ser ratificado en el Senado, que es Galia Borja Gómez. Ella va para subgobernadora del Banco de México. Actualmente se desempeña como tesorera de la federación y es esposa del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ah, bueno. En sustitución de Galia Borja fue designada Elvira Concheiro, quien deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados como tesorera de la federación. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está esto. Hay quien vio, pues, en el lado femenino, buenos, buenas, pero hay quien también se preocupó por el perfil de algunas de las personas que están, que ahí aparecen. Sí, más que perfil, fíjate que, por ejemplo, el caso de la que va al Banco de México, su perfil profesional y académico es impecable. Sí. Impecable. Está estudiado en Estados Unidos, se entrega en Monterrey, tiene posgrados. El problema es que no se ponga en el verdadero papel de un subgobernador porque es cuidar, es el recurso del país. Claro, claro. Y que vaya a entrar al terreno del marxismo, que es lo que aplica en ella. Sí. Y es lo que le han cuestionado. Entonces, y, pero además, que le haga caso al presidente y que diga, oye, necesitamos bajar por decreto el dólar, para un artificial. Necesitamos que la inflación digan que está en 2%. En el INEGI ya va a estar alguien que va a hacer los numeritos. Ya le cambiaron el nombre, ahora Instituto Adicional de Otro Dato se llama. Entonces, pero ojalá y no. Dime, dime que es mentira. Así le van a llamar. No, 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 lo te digo, pero por si le dicen así. No, no, es que te lo puedo creer. Sí, no. Te lo puedo creer. Es que ya cuando entra alguien incondicional al INEGI, que supone que debe ser un organismo autónomo. No, no, pues ya. Lástima porque va a perder esa, pues, la verdad, esa credibilidad que le ha dado en los últimos años. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, esperemos, esto durará unos años más. Tatiana Cloutier, bueno, pues es una mujer que dicen que, bueno, que va a ser una buena aliada de empresarios y todo. No tienen la más remota idea de lo que es la economía de este país. La señora, la más remota idea no tiene. Pero bueno, vamos a ver si la otra tampoco lo tenía. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, Pedro Ojeda Pau, ya el viernes lo nombraron, era procurador de justicia, lo nombraron secretario de pesca o director de pesca. No sé si todavía era de secretaria. Al sábado vino aquí a dar la salida a la flota camaronera. Se echó un discurso que me decían los vatos, este amigo parece hijo de pescadores. Era cuando, eran los multiusos, los milusos. Pues, en México somos milusos donde nos pongan, estamos parados. Vamos a ver si en el caso. Tatiana, tiene una ventaja. Es de carácter y es, a querer o no, tiene perfil, este, por el lado empresarial. Y conoce a la gente de Nuevo León, la gente, a los grupos de poder, allá económico. Y puede ser, pues, lo que dejó de ser Romo, el interlocutor. Vamos a ver, aquí no se necesitan interlocutores, se necesitan quienes decidan y que el presidente les haga caso. Ahí está lo duro. Ahí sí. Bueno, mire, pues, una noticia lamentable. Dos personas muertas, dos menores lesionados y un herido de bala, es el saldo de una persecución y un accidente en la caseta de cobro que se ubica en la salida norte de aquí de Hermosillo. Como resultado de una persecución en la carretera Hermosillo, Nogales, una pareja de jóvenes perdió la vida al ser impactados por un vehículo, un hombre resultó lesionado por impactos de bala y dos menores heridos. De acuerdo con información extraoficial, el vehículo involucrado tipo Tajo circulaba de sur a norte por la carretera México 15 y un kilómetro antes de llegar a la caseta, un sedán se les emparejó y disparó en su contra, causándole al conductor una herida en el tórax. Al intentar huir de los agresores, decidió aumentar la velocidad de su automóvil y pasando la caseta de peaje se impactó contra un sedán marca Chevrolet, donde viajaba un hombre y una mujer causándoles la muerte instantánea por el impacto. Según testigos del hecho, el conductor sobreviviente no pudo bajar del automóvil por el impacto de bala en el tórax y los dos menores de edad se encontraban lesionados por el choque. Con ayuda de una ambulancia perteneciente a Capufe, los lesionados fueron trasladados al hospital más cercano para su atención, donde se reporta a la persona baleada como grave. Como primer respondiente, acudió personal de la Guardia Nacional, quienes junto a policía estatal y municipal, implementaron un operativo en las diferentes salidas para dar con los presuntos responsables. Asimismo, acudió personal forense, quienes serán los encargados del levantamiento de indicios y pruebas, y también el de los obsesos. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para Noticias Telemax, Af del Romero. Terrible eso, terrible, y como siempre dicen alguien, no, pero es que se disparan entre ellos, se matan entre ellos, no, no, no. ¿Estamos bien? Definitivamente no. Bueno, eso de los accidentes, déjenme decirles que aquí en Hermosillo cada vez son más, más fuertes y más increíbles. Hoy, hace unos momentos, se dio un choque, un volcamiento que se presentó ahí en el Boulevard Lázaro Cárdenas y Margarita Maza de Juárez, con saldo de dos personas adultas lesionadas y también lesionado un menor de edad. En lugar del percance, acogieron dos ambulancias de Cruz Roja para dar atención a los lesionados, a dos de ellos, incluso, hubo necesidad de llevarlos a un hospital para su obtención médica, participaron en el choque, un vehículo sedán y una camioneta Equinox, que fue la que resultó volcada producto del choque. Bueno, al parecer la velocidad, como siempre, y el afán de ganarle el semáforo fue factor que influyó en este percance, que generó, bueno, pues muchísimos daños materiales, sin pérdidas, pues esperemos que así sea hasta el momento. Pero también los daños físicos, ¿no? Te quedas con lesiones. Pero mira nomás que golpes. Te quieres ganar el semáforo. Pero es una, es una, es una, es un crucero, híjole, sencillo, tranquilo. Pero transitado, pero ¿qué pasa? Se te pone naranja, aceleras y la persona que está viendo el semáforo en cuanto se pone en verde, sale disparado. La centro, ¿sí? O acuérdate que ahorita traemos el problema de que todo mundo va chateando con el celular o viendo mensajes y bolas. Eres bien. Esto es lo que, por favor, por favor, lleguemos a año nuevo y crucemos el 2021. Pero bien centradito. Bueno, déjame decirles que tres familias que perdieron su, pues todo, prácticamente todo, como consecuencias de incendios fueron apoyadas por la ciudadanía en lo que es el sábado del tilichero, que, pues, correspondió. La gente participó entregando ropa y abrigadora, también apoyo alimentario y toda clase de objetos en buenas condiciones que, bueno, ya recibieron ellos como ayuda. La señora Yodita Angélica Galindo de la colonia Kiwi, que estuvo en la sede de la Plaza del Patio, donde los más pequeños de sus hijos, de sus siete hijos, Saraí, José, Luis, acogieron con entusiasmo, un obsequio muy especial entre ellos, los muchos que le llevaron, un pequeño, un perro cachorro, el que nombraron José, un bien mamá de la familia. Bueno, en el Reciclacentro Gastropark recibió apoyo de Escatarín Milagros Bermejo, es una joven madre de un pequeño de dos años de edad y de una bebé de dos meses, residente de la invasión Tres Reinas, y en el Soriana Bachoco, la señora Lucía Flores Mendoza, quien poco a poco intenta reconstruir la vivienda, como que comparte con dos de sus hijos, esto en la colonia El Ranchito. Tres familias fueron apoyadas este fin de semana, ahí en lo que conocemos, el sábado del Tilichero. Y esto fue lo que dijo Roberto Barras en torno a este apoyo de la comunidad, vamos a ver. Pues la verdad es que estas familias, las beneficiadas, y sobre todo las familias que aportaron, estoy seguro de que... Ahí está, muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, un empleado del Ayuntamiento de Cananea pone el extra para adornar un sector de su colonia con motivos navideños, y pues alegrar esta temporada. El señor Rigoberto Enríquez adornó con motivos navideños, y en honor a la Virgen de Guadalupe, la glorieta que se ubica en su colonia, la Mesa Sur. Es trabajador del Ayuntamiento y se le encomendó participar en la limpieza y reforestación del sector, y aprovechó para darle su toque especial. Los colonos del sector quedaron muy agradecidos de que el municipio los considere para estas jornadas, no solo de las calles y avenidas que son más visibles. Rigoberto invitó a sus vecinos y a otros sectores a unirse para cuidar sus barrios. Primeramente para agradecer al señor Eduardo Quiroga Jiménez por su gran labor en el honorable ayuntamiento 2018-2021. Le agradecemos también al barrio que ha aportado un poquito también de las plantas, del riego aquí, y del adorno navideño que tenemos la Virgen aquí. Muchas gracias de verdad por todo, y aquí vamos a estar al cien, al pendiente de nuestra colonia, Mesa Sur, sin La intensa campaña de limpieza y reforestación que ha llevado el gobierno municipal, aunado a que diferentes empresas se empiezan a adornar con motivos navideños diferentes sectores de la ciudad, ha causado un impacto positivo en la comunidad, a la vez que se une para cuidar y mantener los espacios. Informo para Noticias Telemax, desde Cananea, Yasmín Islas. Uy, chis, no sé, se les va una, ¿no? Oye, este, desde Cananea, Yasmín Islas, y aprovechamos, ¿no? Así es, hombre, para felicitarla, en nombre de todo el equipo aquí de Noticias y de Telemax, porque la compañera Yasmín Islas, corresponsal de Cananea para Noticias Telemax, ahora, fue notificada que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en categoría de crónica televisiva por su nota publicada en marzo del 2019 en esta casa televisora sobre la existencia de la migración china en el municipio de Cananea. Este premio lo otorga cada año la FAPERMEX, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, y la CONALIPE, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, y son varias categorías reconocidas como reportaje, investigación, nota crónica, y otras más de radio, prensa, y televisión. La primisión se realizará el 18 de diciembre por medio de una transmisión vía Zoom, donde habrá invitado de todo el país para celebrar el trabajo periodístico de calidad. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades, un trabajo, excelente reportera, nuestra compañera de más conducturas de noticias. Muy activa y muy chambiadora, además. Bueno, con un mensaje de esperanza en medio de la pandemia por el COVID-19, niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes participaron en la 17 edición de la tradicional pastorela navideña, organizada por ocho centros de atención múltiple estatal de Hermosillo, la cual fue vista, pues ahora sí que por miles de personas a través de redes sociales de la Secretaría de Educación y Cultura. La pastorela titulada Corona Verde, hace alusión a la forma en que el virus de COVID es difundido y la similitud con las palabras coronavirus y los participantes reiteraron el llamado a usar cubrebocas, lavarse las manos, promover la sana distancia, entre otras medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Esta obra fue protagonizada por menores con educación especial por discapacidad motriz, visual, auditiva o intelectual, que demostraron nuevamente que no hay reto que no puedan superar si se lo proponen. Tuvieron el apoyo de padres de familia y tutores, también de docentes, inspectores, supervisores de la Secretaría de Educación y Cultura. Muy bien, muy bien. Muy bien por esos pequeños, excelente, excelente, bien. Cruz Azul, ahorita están en semifinales, estaban en equipo de fútbol, de primera división, y Cruz Azul le había pegado una repasada, por más cuatro a cero en el primer juego. Y dijeron, ya, se acabó la Cruz Azul leada. Claro. Ya, no, es cosa de, ya nomás ir a presentarse, saludar y retirarse con el pacto. Es que el término ya, Cruz Azul leada, ya se convirtió en un término de, ¿con qué lo podemos? Pues con la misma metida de pata de toda la vida. ¿Una tontejada? Una tontejada. Una tontejada. Una tontejada, una cosa grande. Sí, porque hizo una, y que iba, ya todo el mundo, la Zúchir Galvez dijo, ya, por fin, ya se acabó la Cruz Azul. Pobre de la gente, pobre de los fans del Cruz Azul, ¿eh? Pobre de los fans del Cruz Azul. No, no. Estaban esperando, decían que este año de pandemia ahora sí iban a ganar. Iba a ser. No, iba muy bien. Porque tienen veintitantos años que no ganan. Tienen veintidós años. Ah, veintidós. Ah, bueno, pues no se hicieron esperar los memes. Ahí, pues, hacerle burla, ¿no? No, no. No, no, es de gendero. ¿Se puede o no se puede? Y luego pusieron alto en sodio por salado. Salado. Mira las saladitas con el que estás suendo. A ver si no pueden volver a... Ahí está. Es que al Coronita no lo quisieron, no le quisieron dar juego. Sí. Y ahí está, el fin corona dice, ve, vas a salir otra vez. Pues sí, es que no es para mí, no sé, yo sí me muero de... Se parece, ¿cómo se llama? Osorio, ¿no? Osorio Chomo. Osorio Chomo se parece. A ver, ahorita vamos a ver. Juan Pini dice que, Jopin, que se estuvo viendo los juegos desde los 22 años del Cruz Azul. No, hombre. Bueno, vámonos, tenemos mensajes. ¿Quién quiere ver bien? ¿Quién quiere cerrar el año bien? Muy bien, pero muy bien. Para ver bien, Gustavo Muñoz, el de los ojos. Vamos con él. En Centro Láser del Río, aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río, contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo, doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Órale, no sé si tenemos por ahí una fotografía. Dice, Víctor, ando muy contento, ya gané primera caída. Pues el chino sobador, como él mismo se hace llamar, hoy logró hacerlo caminar a la perfección, aunque hay un 50% de dolor todavía. Puro veneno. Ah, el puro veneno. Bueno, ándale, muy bien, muy bien, buena noticia. Su amigo Raña. Oye, Vicky Santa Cruz ahumada dice, Hilario dice, usted que parece que nos dan cuerda cuando el semáforo es naranja. Hasta cuando está en rojo, dice, muchos se olvidan la bichi y andaban con Juan por su casa. ¿Cierto? Gracias, Stan, mandaron este arbolito, mira, en este mundo de broncas y todo, gracias a la familia Moreno que nos mandaron su arbolito. Oye, qué bueno, bien está, mira, está la guitarra y todo pusieron ahí, bien, buena idea. Es que ahora, ¿te acuerdas los árboles que nos tocó a nosotros, que colgabas unas cositas, unas esferitas? Sí, unas esferitas, sí. Y pues lo que había, ¿no? Lo que se podía. Ahora le meten hasta guitarras. No, no, no. Hasta guitarras le meten así. Y unas carotas de Santa Claus. Pasan por un lado y te hablan los monos, te dicen, ¿eh, para dónde vas? Impresionante, impresionante. Oye, Francisco Javier Madrid, saludos, mi estimadísimo Javier. Dice que hay conserjes que viven en las escuelas, Marco Agámez. Pues, pues, qué bueno, porque me imagino que ellos deben estar haciendo su chamba. Pero los que no viven en las escuelas y que las dejan todas abandonadas, pues ahí está. Ya nos han mandado fotos de escuelas bien cuidadas y nos dicen, nosotros hacemos la chamba y se las hemos mostrado también. Don Víctor, ¿qué le pasó al Hilario? Dice, se ve muy blanco. ¿Qué si se te pasó la polviedad? ¡Hijo de eso! A ver, deja ver quién es, no poneste. No, no, hombre, cobarde. ¡Qué barba, no se le va a una! Oye, dice Carmen Jesús Verdugo, saludos, lo vemos a diario, Heriberto y Carmelita, desde Pueblitos, de la hermana República de Pueblitos. Muy bien, vámonos. Gustavo Muñoz es el de los ojos y es el que nos hace ver muy, pero muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas Palabra de Vida Un encuentro con el Señor y con tu iglesia En un espacio creado para compartir nuestras experiencias de fe Donde la Palabra de Dios es capaz de transformar nuestras vidas Palabra de Vida Domingo, nueve horas, por Telemax Anúnciate en Telemax y llega a millones de personas Canal interactivo que recibe el noventa y nueve por ciento de los sonorenses Nuestra programación también se ve en Arizona y California Con un alcance de cinco millones de perfiles en redes sociales Las plataformas de Telemax tienen un impacto en más de quinientos mil usuarios al día Sé parte de Telemax e incrementa tus ventas Despierta Sonora, lunes a viernes, seis treinta horas Por Telemax Aprende a cocinar sabrosón Chef a la orden Maru Haru te presenta los chefs de tus restaurantes favoritos Te van a cocinar los platillos más exquisitos Y te mostrarán su elaboración paso por paso Sabrosón Lunes, miércoles y viernes, nueve treinta horas Por Telemax Telemax En apoyo a la reactivación de micro y pequeñas empresas en Sonora Tiene para ti Tu espacio, tu negocio Comunícate vía WhatsApp al seis seis veinticuatro veintinueve diecisiete cero uno Anuncia tu producto o servicio de forma gratuita en tu espacio, tu negocio Martes y jueves, nueve treinta horas Por Telemax Telemax Muy bien, muchas gracias ahí de parte de a José María Que así sea, ya enviamos tu pendiente ahí con Instesón Esperemos que tengas respuesta muy pronto, por supuesto Bueno, pues esto es importante para que estemos ahí pendientes por todo lo que representa el próximo miércoles Próximo miércoles nueve, pasado mañana Por el noroeste de nuestro estado Se espera que ingrese Un núcleo frío y corriente en chorro polar Que van a dar origen a la tercera tormenta invernal de la temporada Y que posiblemente para el jueves y viernes podría ingresar también otro nueve frente frío Sistemas que van a generar lluvias en buena parte de la entidad Y nevadas en la región serrana a partir, ojo, del miércoles por la tarde Bueno, se prevén condiciones que generen rachas fuertes de viento y descenso de temperaturas De miércoles a viernes Pero principalmente va a ser en miércoles y jueves Con alta probabilidad de lluvias a partir del miércoles en la mayor parte de Sonora Y nevadas en la región norte y noreste del estado Durante el jueves con especial atención, ojo, fíjense, para Sonorita y Caborca Órale, y también pues ahí están en pantalla Puerto Peñasco, Matil, Tubutama, Pitiquito, Sari, Coquito, Altar, Trincheras Bueno, todos los que están viendo ahí, chequenlo si está su municipio Pues estén alertas porque puede haber lluvia, puede haber nieve O simplemente va a ser frío Y sobre todo a la zona de la sierra, ¿no? Y ahorita acuérdense que nos enfermamos Nos enfermamos de una gripa y la verdad que nos damos un susto terrible Y pues nos vale cuidarnos Abrigarnos muy bien y hacer lo que nos corresponde Oye, vamos a ver, es un carrito todoterreno Para pedirle a Santa Claus A ver, este es un carro todoterreno ¿Van a ver? Para, a ver No, no, impresionante, ¿no? Para pedir, mira Miren Ahí va, y va, y se va, y se metió, se metió, se metió Se sumerge, se sumerge Oye, ¿qué van adentro? ¿Qué rollo? Todo el mundo, los amigos, mira Hace una señora, ¿no? Sí ¿Salió? Pero salió a respirar, tranquila ¿Eh? No sé Pero qué clase de carro es, mira Mira Es decir, es un todoterreno Qué culado, ¿no? Mira Pero se mete, se va tan fondo, ¿no? Y luego esa agua no está así como No, así como para hacer buche, ¿no? Está purificada, o sea Ahí lo mínimo agarrar que uno te ponía Mira, te digo, ve, ella que, que, muy profesional Pero así que Pero, pero el chiste no es soltar el acelerador, pues Este video es una, pues una mamá paseando en patineta Y a, a un hijo con discapacidad Y bueno, pues se hizo Vean Vean el equipo que le armó Vean todo lo que se hizo Y ahí está, y va en la patineta, muchacho El niño Sintiendo toda la sensación exacta de, de lo que es andar en una patineta Ahí va en la patineta, es una patineta Esta mamá es, es, híjole, es una heroína, es una mujer Es una super heroína, ¿no? Sí, pues mira Mira, mira, mira la, la felicidad Fascinada, es decir, la mamá ya se cansó Pero qué maravilla Lo que, pero vean lo que tuvo, vean la estructura que, que generó Idear eso, ¿no? Idear eso, ¿para qué? Para, para poder Para que vaya en la patineta Subirlo, o a lo mejor sea para otro tipo de situación Para sus terapias y todo Pero ella lo aprovechó muy bien No, no, pero pues eso, o sea, lo usaron para la patineta Lo aprovechó excelentemente bien Pero lo que hace la mamá, ¿no? Son las cosas que vale la pena comentar, que vale la pena mostrar Y que, bueno, pues nos hacen pensar en otras cosas Además de todo Y se cansó Pues sí, se cansó Se bofeó, como decimos en el argot Muy bien Y tenemos mensajes, vamos a leer algunos mensajes Por cortesía del experto en cirugía de obesidad Por supuesto, estoy hablando del doctor Gilberto Unzo Porque tu salud es lo que más nos importa Hospital Cima y la clínica de cirugía para la obesidad Continúan con su promoción en el mes de diciembre Todos tenemos una razón para bajar de peso Presenta Dice, buenas noches en Hermosillo ¿Qué color estamos de semáforo? Pues naranja, ¿no? Según esto Pero un naranja Pero de riesgo máximo Naranja medio rojizo Sí, tirando colorado Este, pero negro, negro Este, es Con muchas restricciones ya Muchas Muchas restricciones Quien me está marcando No contestamos teléfono Mándenos mensajitos Por favor Mandaron estos tacos No pusieron quien No pusieron quien El miércoles ¿El miércoles? ¿No es algo más? Sí Sí ¿Pasen la digestión? Sí Si batallas Si batallas Bueno Este, Víctor Buenas noches Soy de Echaviento de Listezón Consulté el día 13 de noviembre Y es fecha que no me han surtido Muy bien Alberto Agüero Ruiz En este momento mando Con muchísimo gusto Tu propuesta y tu necesidad Más que otra cosa Vámonos Les recuerdo que El experto en cirugía de obesidad Y todo su equipo Todo su equipo A nuestros amigos de Tucson De Phoenix Es Es un equipazo Comandado Por el doctor Gilberto Porque tu salud Es lo que más nos importa Hospital CIMA Y la clínica de cirugía Para la obesidad Continúan con su promoción En el mes de diciembre Todos tenemos una razón Para bajar de peso Presentó Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Telemax Telemax Consejos Tips de belleza De salud Información que te servirá En el hogar O en tu vida El mejor día El mejor día Lunes a viernes Diez horas Por Telemax Conoce los planes de estudio Y las estrategias de enseñanza De la educación escolar En el estado TV educativa Sábado y domingo Por Telemax Telemax Videos Entrevistas Información Saludos Peticiones Y muchas ocurrencias Que te trae el mago Arre mago Lunes a viernes Once horas Por Telemax Entérate de las noticias Más recientes Del espectáculo Y del entretenimiento Todo sobre los famosos Aquí Te vas a enterar Rubén Ruiz Te lo va a contar La pasarela Lunes a viernes Trece treinta horas Por Telemax Los temas Que te harán recordar Los grupos Inmortales Que te transportarán A la mejor época pasada El mejor rock Clásico en televisión Rock the night Rock the night Con Gabriel Cosio Martes y jueves Dieciocho horas Por Telemax Que la luz de la esperanza Siempre esté presente en ti Y en todos tus seres queridos Te deseamos Te deseamos La familia Telemax El día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Muy bien Gracias Siguen llegando Muchísimos mensajes Ahorita vamos a dar lectura A algunos otros Y vamos a ver En este momento Esos videos Que son noticia En la web Y por cortesía De Bañuelos Asesorías Que les recuerdo Les recomiendo Es el sistema De preparación Para exámenes Líder De admisión Aquí en el estado Y bueno Pues ya están En clases Presenciales Y también Virtuales Por supuesto Así que Pues aprovechamos Hay que aprovechar ¿Quieres entrar A la Unison UES O alguna otra Universidad? Pues ya abrimos Las inscripciones Para el ciclo 2021 Manda Whatsapp Para pedir informes Y no lo olvides Los mejores cursos De preparación Están en Bañuelos Asesorías Oye Ahora en pandemia Ha habido así como Que ejercicios Peligrosos Que se hacen en casa Si Pero Pero el peligro Es que si hagas Un esposo bromista Bromista Ahí está para Según esto Para hacer pesas Imagínate nomás Aguántala de tela así Imagínate De tela ahí Ojo No lo voy a soltar Ahora Fíjate bien Fíjate bien ¿Qué vas a hacer? Qué barra Hijo de Qué barra Pero muy serio No, ni se ríe No, pero ella Pues también le confía Sí, pues es que ¿Qué haces? ¿Qué haces? Molas Hijo Hijo Ya no soy yo El hijo de tal Por cual Bueno En español Oye ¿Qué le harías a este tipo? ¿Qué le harías? ¿Qué le harías? Vean, vean, vean Vienen hasta atrás Viene con el cemento En la manta Vende ahí echándose Pero miren Todo el mundo le quedó bien Mira Cuando no tirale Con un liñazo En la espalda Están Echándole concreto hidráulico Pero acaban Acaban de hacer el pino Y acaban de Tira Y vean Está terminando ya Vean aquí ya Uy, cómo nos quedó Y este Y este Y ni cuenta Te da por una No, si es para darle una Pero buena Pobre, pero hasta atrás Puede ser hasta atrás Pero eso lo hizo Lo hizo por mal Mira, no le pegó un sofrido ahí Por maloso En esa sección De que los hay Los hay Usando la balanza Mira No sube Dice, ¿por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Qué pasa? No se mueve Dice, no se mueve Dice, no sube La palita, mi hermano La palita Mira, no sube Y alguien grabándole Oye De que los hay Los hay Los hay Los hay Está para disputar Bueno, rápidamente Vamos a hacer un recorrido Ahí por los portales De internet Más importantes De México Y de Sonora Vamos a empezar Con el periódico Excelsior El periódico De la vida nacional En este momento Pues dice Transición Habla de la transición En Estados Unidos Y comando Ataca helicóptero De la policía En Morelos Para que vean No hay respeto De nada Pero abrazos 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 No balazos México supera Las 110 mil muertes Por el 19 Y saben que Y las que faltan Tristemente Bueno ¿Qué dice el universal? El universal está destacando Vamos a ver Bájenle un poquito más O súbanle Doctores y militares Mayores de 60 años Primeros en la lista Para vacuna Dice el secretario Alcocer Está bien Muy bien Pues yo creo que doctores De toda edad No nomás de 60 No, no Carrera de obstáculos De la vacuna Para llegar a América Latina Dice el país Pues sí Pues porque Allá en los gringos Ya dijeron que primero ellos Y este Y pues Ahí está Telemax Ahí con las notas de Ahí está Información de Telemax Sí De la advertencia Que está haciendo Por la entrada No fría Y el Sí que se va a poner fuerte Oriente de chorro polar Bueno Y este Ahí está el sol El sol de Hermosillo Dino a las posadas Hoy se confirman 249 49 casos Dice Está bajó a la mitad De lo que se Como cerramos la semana Dino a las posadas Y de veras Este choque de volcamiento Que le vamos a conocer Hace unos momentos Y también la alianza Pues ya amarrada Del PRI-PAN Y PRD Y vamos a cerrar Con Entre todos Que onda fría Entre el miércoles Provocará lluvias y nevadas Ojo Es en todo el estado Que va a haber alguna circunstancia Ahí que va a pasar Sobre todo Mucho frío Nuestros amigos de frontera Pues el frío Nuestros amigos de la sierra La nevada Seguramente les va a llegar Y aquí en Hermosillo Pues vamos a estar también Padeciendo el frío Así que hay que cuidarnos Porque una gripita Nos va a asustar Yo sé lo que les digo Vámonos Vamos a una pausa Y regresamos Y regresamos con mensajes Vecina, ¿de dónde viene? De vacunarme contra la influenza Del centro de salud ¿Usted ya fue? Todas las mujeres embarazadas Deben vacunarse contra la influenza Al terminar las clases Ya vamos a vacunar a los niños Además personas con diabetes VIH, cáncer, obesidad Y enfermedades respiratorias Debemos protegernos Contra la influenza La vacuna está disponible En todas las unidades Del Sistema Nacional de Salud Por tu bienestar Y el de tu familia Vacúnense Gobierno de México México y el mundo Enfrentan situaciones inesperadas Por ello El Paquete Económico 2021 Corrige fallas estructurales E impulsa políticas de apoyo A quienes más lo necesitan En especial En salud Educación Y fortaleza económica Con justicia Con lo cual Se mejoran las condiciones De vida de la gente Senadores y senadoras Revisaron y aprobaron Las leyes fiscales Que dan las bases Para el desarrollo Incluyente y duradero Senado de la República Cercanía y resultados El compromiso no duerme El valor nunca toma vacaciones La lealtad no descansa La disciplina jamás parpadea Tu respeto es nuestra fuerza Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos La Gran Fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de México Hoy El Senado está más cerca de ti Conoce el trabajo legislativo Desde tu celular Tableto computadora Nuevas leyes y reformas Participa en su creación ¿Cómo? ¿Y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías El Senado te informa Síguenos en Facebook Con transmisiones en vivo Minuto a minuto en Twitter Historias en Instagram Y videos en YouTube Senado de la República Cercanía y resultados Seguramente hoy lo ves con más claridad Lo que hacemos puede beneficiar a los demás Es necesario que te cuides del coronavirus Porque así nos cuidas a todas y todos Es cuestión de salud Y cultura cívica Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud E infórmate La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE También te ofrecen información en INE.mx Tu participación es lo más importante Muy bien Siguen llegando muchos mensajes Dice, buenas noches Todos los días los vemos en Villajuares Todos los días miro su programa de noticias vía Facebook En Nogales Sonora Muchas gracias Es José Carlos Y también Mari López Órale Oye, nos están diciendo Que se andan quejando aquí Dicen que son las nueve de la noche Más de las nueve de la noche Y Abarrey no ha cerrado ¿Qué Abarrey? Nos mandaron unas fotos aquí Pero no sé qué Abarrey Este, acuérdense que a las ocho Esto es Esto es real Y Ninguna tienda Ni las Ni los Walmart Ni los Soriana Ni nadie Puede cerrar después de las ocho de la noche Así que Abarrey Pues hagan caso también a la autoridad Sí, le van a caer un ultón ahí Les van a caer Dice, mi humilde opinión Pero las personas que vienen de Estados Unidos A Nogales Compran medicamentos Doctora, dentistas Son los que traen el virus a Nogales Que los atoren Como a nosotros Dice Graciela Pues sí Pero pues Saludos a Vicky Santa Cruz Ahumada Muchas gracias Dice que nos están viendo también Y Que nos da Que parece que nos da cuerda Estando el semáforo en naranja Dice, sí, es cierto Sí, es cierto Carmen Jesús Verdugo Gámez Un saludo Hilario Víctor Los vemos a diario Oye, este Tenemos ahí unas fotos Le mandé Porque está cumpliendo El tremendo Otoniel Torres Escobar Órale Haciendo No, para que le vea la pinta Es serio Pero tremendo Y están festejando Con pastel y chocolate caliente Órale Seis años Ahí está Miren Miren La pinta Bueno Muy bien Tremendo Llega Muchos Se quedaron muchísimos mensajes Ahí pendientes Pero Ahí los vamos a ver Y los pasaremos Mañana Dios mediante Pásenla bien Buenas noches Gracias por habernos acompañado En este inicio En este inicio de semana ¿Qué tal si mañana Nos volvemos a encontrar Cuando ya sea Martes Ya martes Y bueno Mañana Inmaculada Ya saben Descansen Pásenla muy bien Tengan dulces sueños A lo mejor también Y no coman tierra Entre todos La manera más amable De estar siempre contigo Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión Oportuna Entre todos Porque somos Entre todos Descansen Ella no